Sacamos unos chicles y volvemos a la habitación. Son cinco metros, curada para siempre. ¿Y las monedas? ¿Dónde las llevamos? Venga, tú tranquila y con la cabeza bien alta. Sí. Sí, esto es un momento. Vamos. ¡Eh! ¡Eh, listilla, abre! ¿Eh? ¿Esto qué es? Es que me han cerrado la puerta. Ya, ya veo. ¿Y eso que llevas es una nueva moda? Ya, yo no sé a qué estás acostumbrada en tu casa, pero en la residencia, que no vuelva a suceder. ¿Estamos? Sí, sí. ¡Lola!